Hola. Vamos a ver mi técnica preferida para hacer CD-Chain cuando se lo hago a sonidos creados por un plugin nativo de PL Studio. Se hace desde el piano roll. Las notas de nuestro sonido tienen que tener cero velocity. Vamos ahora a crear una nota de tipo slider para hacer el ejemplo. Eso se hace pinchando en el triángulo habilitado al efecto. Ahora todas las notas que pongamos hasta que le volvamos a dar al triángulo serán notas Slidy. Hay que asegurarse que tengan el nivel de velocity por por defecto. A 78. Clique en la rueda del ratón para establecerlo rápidamente. Pues bien, nuestras notas empezarán en silencio e irán subiendo la ganancia gradualmente hasta el valor por defecto, 78, que coincidirá con el final de la nota Slidy. Mientras más larga sea esta, más tardará en finalizar el CD-Chain, y mientras más corta pues menor será la duración del efecto CD-Chain. Vamos a hacer dos ejemplos. Primero con CD-Chain largo. Ahora vamos con uno más corto y seguro que ya entendéis perfectamente esta técnica. Primero con CD-Chain. Gracias.